Ella es culpable. Fuimos testigos de su traición. Tiene que morir como tal. No, madre. Voy a pensarlo. ¿Qué tanto debes pensar, hijo? Todo está tan claro como el día. Ni siquiera fue capaz de negarlo. Debes cumplir con tu deber. Madre. No esperes que escuche todo lo que dices como en el pasado. No. Esta es la decisión del sultán. Y hay una razón por la que el sultán toma sus decisiones. Que tus emociones no te controlen y te lleven por el camino equivocado. No lo olvides si quieres seguir siendo el sultán. Adelante. Quería verme, su majestad. Te dije que enviaras una carta a Basha Mehmed Pasha. Acerca de la madre de la princesa. Ha pasado mucho tiempo, majestad. Ya la debe haber recibido. Y la respuesta debe venir en camino. ¿Estás seguro de que fue entregada, Pasha? ¿Qué pasa si alguien la retuvo? Majestad, la envié de la forma más segura. Como siempre lo hemos hecho. ¿Y cómo es que Istvan encontró el escondite de la reina Katerin? Perdóneme, pero no lo sé. Quizás alguien la interceptó en el camino o en Bosnia. O tú, se lo dijiste a alguien. Sabemos que hay traidores entre nosotros. Juro en el nombre de Allah que no lo he hecho. Créame, majestad. Le he servido en el palacio por años. Escribo hasta sus correspondencias más privadas. Si usted no confía en mí y tiene dudas de mi lealtad, puede quitarme la vida. Retírate. Majestad. Sinampasha ha estado en el consejo por mucho tiempo. Le ha sido leal incluso en los días de rebelión. No ha cometido ningún error. Y no creo que él pueda traicionarlo. En este mundo te puede lastimar la persona más cercana. La confianza es un bien escaso. Sin embargo, ¿cómo puede alguien vivir sin confiar? Su majestad. Si esto continúa, muchos le tendrán que probar su lealtad. Pero yo me pregunto, ¿por qué está triste? ¿Será por la princesa Faria? Quería que mi corazón fuese su hogar, pero eligió el calabozo. le abrí mi puerta y ella me traicionó. Su majestad, hace mucho tiempo vivió un hombre llamado Sansona. No había forma de que sus enemigos lo vencieran, pero pensaron, él también es un ser humano. también debe tener un punto débil. Así que, le enviaron a una hermosa mujer que lo desestabilizó por completo. esta mujer hizo que Sansón se enamorara de ella y así conoció todos sus secretos. Resultó ser que la fuerza de Sansón yacía en su larga cabellera. una noche, mientras Sansón dormía, la hermosa mujer le cortó todo su cabello. fue así como Sansón, quien fue traicionado por la mujer que amaba, fue atrapado por sus enemigos. su majestad, lo que quiero decir es que debemos protegernos de aquellos que más amamos. Porque son ellos los que amamos los que más daño nos hacen. ¿Si Lactar ya regresó? Aún no ha regresado, Sultana. ¿A ti qué? ¿Majestad? ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. Es sobre Faria. No sé qué decisión vas a tomar. Sin embargo, hay un asunto importante que necesitas saber antes de entregar tu veredicto. Fui a verla. Yo solo, solo quería darle una lección porque ella nos engañó. Sin embargo, por lo que me dijo, parece que la forzaron a hacerlo. lo que diga ya no tiene sentido para mí. ¿El amor tampoco lo tiene? Ya lo había notado. esta vez pude verlo en sus ojos. Mi sultán, es lo mismo que veo en tus ojos. Sé que no puedo pedirte que la perdones. El crimen que cometió Faria fue grande. Vuelve a tus aposentos a ti, y no te metas en asuntos que no son de tu incumbencia. ¡Suscríbete al canal! Su majestad. ¿Y la vendedora ambulante? ¿Dónde está ella? La encontramos muerta en su escondite, majestad. Se deshicieron de ella cuando terminaron con la princesa. Abasha Mehmed Pasha envió esto. Fue al lugar que yo le dije, pero no encontró a la madre de la princesa. Según lo que dice, Istvan capturó a la reina. Entonces, Sinan Pasha envió esta carta de forma segura. Quizás Istvan encontró a la reina por sus propios medios. como sea, hay que ser precavidos, Kimankish. De ahora en adelante nadie sabrá de mis planes secretos además de ti. Nadie. ¿Cómo usted lo ordena? Majestad, parece ser que la princesa Faria dijo la verdad. Todo indica que ella no es un espía. La amenazaron diciéndole que matarían a su madre. ¿Qué? 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 Su majestad Su majestad Por supuesto que usted lo sabe mejor que nadie pero ¿podría al menos reconsiderar su decisión sobre la cruzada? Los paganos están esperando esta oportunidad para lastimarnos Mehmed Pasha. Yo ya tomé una decisión y es definitiva. Por favor déjenos ir su majestad. Déjenos y le traeremos la cabeza de István. Nuestro Pasha tiene razón. Los caballeros de Jerusalén apoyan a István. Es claro que quiere entenderle una trampa a mi sultán. Si no cruzas la montaña no podrás ver que hay más allá. Es posible que tengan un plan pero yo también lo tengo. haz los preparativos comenzaré mi viaje la próxima primavera. Tú estás muerto. Estás muerto. Su majestad. Querido Ahmed ¿cómo estás? Selim y yo entrenamos pero él me golpeó la cabeza. Tú también me golpeaste con tu espada. Esas cosas pasan cuando uno entrena. No te quejes. Keberhan espero que todos estén bien. Estoy muy agradecida a su majestad. Necesitábamos tomar un poco de aire. Muy bien. Lamentamos lo que pasó mi sultán. Tardó pero finalmente la princesa mostró su rostro. No quiero pensarlo pero creo que tenía intenciones de matarlo. Sigan vigilándole. levanten la espada la mano atrás comiencen descansen finalmente finalmente la veo sonreír sultana. Estoy cansada de sufrir si la actar la felicidad se convirtió en un sueño en este palacio. Nuestra apariencia no es más que el reflejo de nuestra alma. Nunca debemos perder la esperanza de que en tiempos de dificultad podemos sonreír. Eso es. Su majestad. ¿Qué pasa? Deténganse. No te alejes de mí por favor no puedo acostumbrarme a tu ausencia me duele mucho perdóname todo lo he hecho por ti te amo más que nada ni a nadie se van a enfiar llévenlos adentro Sultana se paciente Aish sea agradecida al menos sigues con vida su majestad qué coincidencia estaba esperando una oportunidad para agradecerle bienvenida bienvenida Sultana Gulbahar mis médicos te van a atender personalmente ha sido muy amable al aceptarme en su palacio me ha reunido con mi hijo después de muchos años que a Lalo tengan su gloria que su sultanato sea eterno con mi hijo me ha reunido con mi hijo Adelante Su Majestad Envíe al sanador A las mazmorras Dijeron que la herida de la princesa Faria era fatal Haz lo que sea necesario Su Majestad Sé que hablar de esto le incomoda mucho Es difícil tomar una decisión sintiendo tantas emociones Ya tomé una decisión, Syractor Su Majestad Su Majestad ¡Solta el Murat! Murat... ¡Solta el Murat! 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 ¿Qué pasa? Por eso me mandaste a llamar Puede que no te hayas dado cuenta, Murad, pero las decisiones que tomas afectan al imperio ¿Quieres iniciar una cruzada? ¿Cuándo vas a dejar de cuestionarme, madre? Cuando estés segura de que tus decisiones son correctas Deja de enfadarte, hijo Como sultana madre es mi deber advertirte del peligro Puedes expulsarme si se te acaba la paciencia Yo me iré de inmediato Pero te lo aseguro, no volveré jamás Expulsarte, madre Siempre te he tratado con respeto Solo quiero Que confíes en mí No hablamos de confianza, Murad Estoy expresando mi opinión Y la baso en mi experiencia He librado más batallas que tú Ve a tu cruzada si quieres Pero sé consciente del peligro que te acecha ¡Qué peligro!